Antonella, digo, con el tema de todas estas denuncias hacia el maxiquiosco Lucero, en virtud de, bueno, lo que está sucediendo con los no pagos de las facturas que estos clientes iban a esa boca de pagos que había en ese lugar. Digo había porque hasta ahora lo que dicen ellos es que permanece cerrado y que no tienen respuesta. Antonella es otra de las personas que también se puso en contacto con nosotros. Hola, Antonella. Hola, buen día. ¿Qué te pasó a vos? Y nosotros fuimos a pagar el cable y, o sea, nos llegó la boleta de nuevo y teníamos 4.000 pesos para pagar. O sea que el señor Lucero nunca pasó el pago que nosotros le hicimos. Lo vamos a buscar todo y nos sale. Voy todos los días a buscarlo, todos los días, todos los días, no. Supuestamente se fue de Varadero. ¿Se fue de Varadero? Supuestamente lo que andan diciendo porque la familia trae eso, lo apoya, porque vos le mandás mensaje y te dice que él vendió, le vendió la parte del negocio a ella con el teléfono incluido. Ajá. Que hay otra persona, un familiar, digamos, en el lugar. Claro, pero no... Antes salía una señora, ahora no, no sale nadie. ¿Cuántas veces fuiste en esta semana? Fue, todos los días voy, todos los días, toda la hora, todo. Yo quiero mi plata. Es así. ¿Cuánto fuiste a pagar? Eh, dos mil, dos mil cuatrocientos. Ajá. ¿Y esos dos mil cuatrocientos nunca se acreditaron? No. ¿Y se te hizo una deuda de cuánto, me decías, cuatro mil? Cuatro mil. Ajá. ¿Y te quedaste sin servicio? Sí. ¿O cómo descubrís que no estaba pago? Porque no, 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 llega la boleta nueva y estaba cuatro mil pesos. Fuimos a un ticanal y resulta que no estaba pago. Y mi mamá le mostró el comprobante y no, o sea, no pasó el pago. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Recurriste a algún otro lado? Sí. Ajá. Fui a la comisaría. Ajá. Y fui a defensa consumidor. ¿Y en ambos lugares qué te dijeron? No, no se puede hacer nada. ¿Que no se puede hacer nada? Ah, tenemos que ir a defensa consumidor y le mandan una carta, digamos, y ahí tenemos que esperar que él nos pague. Que no se puede hacer nada, te dijeron. Ajá. ¿Y en la comisaría lo mismo? No, le tenemos que hacer la denuncia, pero ¿de qué nos va a servir si no nos va a devolver la plata? Ajá. Si no sale. Ayer nos confirmó esta mañana una mujer, Ana, que ella había erradicado la denuncia. Sí, sí, podemos hacer la denuncia, pero ¿de qué nos sirve si tiene millones de denuncias y no le hacen nada? Antonella, ¿qué esperas con todo esto de hacerlo público, de dar los testimonios en los medios? Sí, ya yo subí cosas en el Facebook, todo, pero yo quería ir y quedarme ahí, pero sí, supuestamente no está. Me voy y me planto en la casa y listo. ¿No tiene nadie? No. Va a tener que salir en algún momento. O él o un familiar. Me quedo ahí plantada en la casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para pagar? O sea, ustedes quieren que alguien dé la cara, digamos, que explique. Claro. ¿Cómo hacemos para pagar? No son dos pesos. Qué bárbaro. Antonella, te agradezco mucho tu gentileza de haberte puesto en contacto con nosotros, ¿eh? No, está bien. Muchas gracias. Gracias a vos, que tengas buen día. Ahora, lo increíble de todo esto es la cantidad de casos que, digamos, siguen surgiendo y apareciendo, ¿no? Tenemos ahí mensajes en el contestador, el 193 que me dice a mí también me pasó lo mismo, pero colitoral gas. Bueno.